Ahora ya si se puede decir que con el equipo completo ya se le incorporó a Guilherme, ¿cómo va a plantear ahora su partido de Tijuana? Bien, estamos en un proceso de construir el equipo, vamos a tratar de que la refuerza siga sólida, e ir incrementando variantes ofensivas, tenemos más gente hasta allá, están al ritmo, los refuerzos, Zárate, Zamorano, ya están más al ritmo, en competencia, y vamos a tratar de que el equipo siga sólido, con un poco más de variante. ¿Y cuál es una plaza que se le da bien a Monarcas? ¿Qué puede ser? Pues a ver, siga dando puntos, vamos con mucha confianza de poder sumar, de ganar, necesitamos ganar, o sea que estamos con ganas, con deseos de poder traer puntos. Gracias. Bueno, buenas tardes, buen día, ¿qué tal, buen día? ¿Qué les da un equipo que les quita una derrota en Tijuana? Bueno, el triunfo nos daría un proceso, nos daría solidez a las premisas que estamos manejando, ganaríamos en confianza, en entusiasmo, y una derrota pues entendíamos que apretar los dientes y seguir trabajando, no habría otra, pero no pensamos en la derrota, pensamos en que sumemos, que el equipo mejore en lo que estamos trabajando y que seamos más competitivos. ¿De qué sirvió, cómo elaboró esta semana de trabajo previo a Tijuana, en el tema de no tantos medios, de trabajar más en sí mismos esta semana? Porque yo no, yo no dije que no venía, no, no, pero gente sí. A mí la prensa no me molesta en lo absoluto, yo sé que ustedes son parte de este negocio, tengo 40 años en, 40 años en el fútbol, desde que debuté en el 74, y he convivido con la prensa, para bien, para mal, para lo que sea, no me molesta y, no sé, a lo mejor se maneja con acuerdos pasados, pero yo no, ustedes puedan venir, excepto casi los días de la interés, ojalá que se hace día, es el único que no, que me permitiría yo no mostrarles algo, pero lo demás no tengo por un... Digo nada más para que se ha enterado, nosotros nos dijeron que el mundo es el pueblo, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de coordinar a lo mejor, yo creo que son malos entendidos, nada más, pero no hay ningún problema. Por otra pregunta, ¿siente que de repente hay, por todo el entorno del que viene arrestando este equipo, mucha desesperación afuera, y cómo lo manejan adentro? Sí, yo pienso que la gente, la gente, sí está un poco cansada, de todas las especulaciones, de que el equipo lo gana, pero hay buenas épocas y malas, ahorita, el buen aficionado tiene que aguantar, que lleguen los triunfos, que sigan viniendo, porque son muy necesarios para el apoyo, y para la economía del club, estamos en el apoyo de la gente, sé que son etapas difíciles, con las especulaciones, con los resultados que no se han dado, pero ojalá y sigan, sigan viniendo y que los triunfos lleguen rápidos. ¿Cómo le añadiría a usted algo, lo que mencionó el fin de semana anterior, después del partido, de que la gente debe entender, de dónde viene este equipo, y cómo debe de ir cambiando poco a poco, la dignidad, porque el equipo lo irá, y lo que es mi trabajo, sí. Yo creo que el equipo necesitaba, restructurarse mejor, como lo dije el otro día del partido, con 34 goles en cuatro no llegas en ningún lado, entonces, primero vamos a ponerle un poco de cimiento, de fortaleza, después vamos a tratar de que las variantes sucesivas vayan surgiendo, hemos tenido buenas llegadas, bien construidas, hemos concretado, no las que nos gustaría tener, y eso esperemos que en un futuro teníamos más llegadas de las que a veces estamos construyendo, pero yo sí les pediría, en mi caso un poco de paciencia, porque el éxito se construye muchas veces, no es una varita mágica, y agarrar un equipo que tuvo 10 puntos, con 34 goles en contra, con 7 refuerzos, 8 refuerzos, no es que tenga varita mágica, y lo pueda hacer de la noche a la mañana, aunque el equipo en muchos ratos, juega bastante bien. Igual está fuerte, ¿no? Está arrancado bien. Es fuerte, es fuerte el equipo, ya no hay equipos débiles, en el fútbol mexicano, es un equipo fuerte, bien estructurado, su cancha, seguramente está de lleno, y esperamos un vuelo, que no se utilice. Señor Tena, buenos días. Buenos días. En ese proceso de reconstrucción, usted habla, usted siente que hay crisis en el equipo, que los conceptos no están bien definidos, ¿en dónde se está fallando en ese proceso de reconstrucción? No tenemos crisis absoluta. ¿Los resultados no se dan? Sí, pero tampoco nos podemos volver locos, ni irnos a los 11 a la parte, ni mucho menos. No hay ninguna crisis en este equipo, el equipo tiene buena infraestructura, buena infraestructura, se paga tiempo, los jugadores trabajan bien, están entendiendo los conceptos, los conceptos no...